¡Aplausos! Solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y no puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed en ti Que me cuesta respirar ¿O será que mi delirio Te amo más y más Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Bójame llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Estando en sus brazos mis besos escondes ¿Recuerdas las noches de amor que te di? Tengo tanta sed en ti Que me cuesta respirar ¿Cómo será que mi delirio ¿Cómo será que mi delirio Y preguntan? ¿Qué fue de ti? ¿Usted? Está lloviendo estrellas En nuestra habitación Bocas de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Me español ¡Ayúdala! ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas Alrededor de mí ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Cómo será que mi delirio Pero precién ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Christian! Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Bueno, con Christian Castro nos vamos a despedir. Saludos a México y a toda la gente que nos ve por el canal internacional, que sigue Operación Triunfo después del telediario. Hasta ahora mismo. ¡Besos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!